Por un pano, la sensacional Keira, y la que no perdona el cobro de impuestos, Lulita. Con el pano apuesto, sensual, atractiva, pero al mismo tiempo, extraordinaria luchadora, Susy. Su pareja, con la plomo, decisión, dispuesta a colocarse en el estrellado muy largo, y que me acuerdo, que viene delante de la nación de los referis, el ya famoso Chiquitín. ¡Aquí! 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 ¡A la joven y a papá Keira! ¿Ya se te olvidó Keira? ¡Que tu no seas pareja con ella! ¡No me persigas si no te chivas! ¡Echale, putísima! ¡Rómpesela el cabo que hay otra! ¡Rómpesela el cabo que hay otra! ¡Rómpesela el cabo que hay otra! Keira, ya deja la piedra, no deja nada bueno, ¿ya te viste? Te viste, te viste, te viste, te viste. 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 Te viste, te viste. Te viste, te viste. Te viste, te viste, te viste. Te viste, te viste. Te viste, te viste, te viste. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias! 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 ...y la segundra ¡Gracias! Seguida duck Segunda... ¡Gracias! 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 ¡Mojo! ¡No, no, no, no! ¡ichiwa! ¡Si les atropenéetle, entonces, tienen que tocado sí! ¡Gracias! 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 ¡Tercera carrera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!